Para que lo sigas bailando Desde Pavana, provincia de los ríos Te veo si suelta esta Suena ese éxito DJ Gracias, vidita mía Por demostrarme todo tu amor Gracias, cariño mío Contigo me siento feliz Cada momento solo pienso en ti A cada instante solo pienso en ti Eres la prenda querida Vida de mi vida Por siempre te amaré Eres la prenda querida Vida de mi vida Por siempre te amaré Otito Gómez El pianista récord Hamilton Bena te canta Imagen y tu sonrisa Vida mía no las olvido Tus besos y tu caricia Conquistaron mi corazón Cada momento solo pienso en ti A cada instante solo pienso en ti Eres la prenda querida Vida de mi vida Por siempre te amaré Eres la prenda querida Vida de mi vida Por siempre te amaré Este es un sentimiento más Del Dan Dan Pero con Generosis orquesta La quita Para ti Cuanto te quiero Dime que tienes en ti Que me has hecho solo tuyo No entiendo como ni porque Me tienes vendido a tus pies Quiero que tú igual que yo Me lleves en tus pensamientos Para que termines al fin Enamorándote de mi Es cierto que tú me besas Y no niego que me abrazas Y si algo me he dado cuenta Es que tú no me amas Como yo Es cierto que tú me besas Y no niego que me abrazas Y si algo me he dado cuenta Es que tú no me amas Como yo Hay nanita Y alexita Las consentidas de papá Quiero que tú igual que yo Me lleves en tus pensamientos Para que termines al fin Enamorándote de mi El amor Es cosa de dos El amor Es algo divino Es por eso Que anhelo de ti Que me ves Como te amo yo Es cierto que tú Me besas Y no niego que me abrazas Y si algo me he dado cuenta Es que tú No me amas Como yo Es cierto que tú Me besas Y no niego que me abrazas Y si algo me he dado cuenta Es que tú No me amas Como yo Bailas de rico bambo Pero con Lebreos y suelta Para mi gente de dulces Con cariño Y para todo el Ecuador Ahí no más Ahí no más